aquí estamos preparando un inversor 3 de 6 kilos 48 voltios modelo us 6048 de este inversor normalmente tiene un pequeño problema como otros equipos que hay por ahí que normalmente cuando están en modo carga en modo línea el transformador el transformador se conecta en las tres fases digamos en las tres líneas línea 1 línea 2 y neutro el transformador entonces da un problema con el neutro si hay un desbalance en la línea eléctrica entonces que hacemos en eso que agarramos el neutro principal del transformador que este que está aquí y lo dividimos o sea el neutro de transformador es el mismo neutro que sale aquí el mismo derecho de aquí al transformador entonces que lo que hacemos que lo dividimos a través de un relé cuando el inversor está en modo inversor entonces une el neutro transformador con el neutro que está aquí en la parte de la salida pero con este modo línea un modo carga entonces el neutro lo desconecta así evitamos que el equipo sufra que se dañe que dé rol y que consuma mucho mucha energía debido a que el mismo transformador intenta balancear los dos potenciales de la línea eléctrica está tratando de equilibrarlo y todo eso lo hace es haciendo que el equipo tenga un sobre consumo pero bien lo importante es que ya este equipo se va a entregar y estar para usted de la universidad guapa que ha para yo a que el cliente